Al poco de ser elegido secretario general del PSOE por primera vez en julio de 2014, Pedro Sánchez profetizó que podría llegar a ser el primer presidente del gobierno que hubiera pasado por el paro. Y es que si de algo se enorgullece Sánchez es de que su camino no ha sido fácil. Madrileño del barrio de Tetuán, del estudiante desde que pasara por el Instituto Ramiro de Maestu, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense, se afilió a la agrupación socialista de su barrio en 1993, con un PSOE en horas bajas. Dos años después se apuntó por primera vez al paro y ha revelado que su primer sueldo fue en negro. Entiende a los españoles que buscan fuera una oportunidad porque él se cansó de mandar currículums antes de marcharse a Estados Unidos y a Bruselas, donde hizo un máster de Economía Política Europea que le permitió trabajar para el Parlamento Europeo y la ONU. Pero aún así, al volver a España en el 2000, se puso de nuevo a la cola del paro. Fueron sus contactos los que le abrieron las puertas de Ferraz, iniciando una trayectoria profesional en la que alternó su dedicación a la política, primero como concejal, luego como parlamentario y líder socialista, con su actividad de docente y economista. Desde 2014, cuando gana las primarias del PSOE contra todo pronóstico, ha vivido más de una docena de procesos electorales, un cambio intenso en el panorama político español y un sinfín de deslealtades y guerras internas que terminaron con su dimisión como secretario general del PSOE el 1 de octubre de 2016, con su renuncia a Lescaño unos meses después y con sus papeles de nuevo en el paro. En menos de año y medio, Sánchez ha pasado de desahuciado político a presidente del Gobierno. Será sin duda el más atípico, el primero que ha pasado por el paro y el primero que no votará sus propias leyes porque no es diputado.